¡Hola amigos jardineros! Les doy la bienvenida a un nuevo videíto. Si estás pasando por primera vez en mi canal, te invito a que te suscribes. Y si te gustó este videíto y los temas anteriores que ya he publicado, también déjame tus comentarios y déjame tu dedito hacia arriba. Y... ¡comencemos! El día de hoy vamos a hacer un maratón de transplantes de estas bellas hermosuras, como ustedes pueden ver. Acá tenemos a esta. A esta me la vendieron como el queberia Manuel. Miren, es una queberia Manuel. A esta es una variedad de anticucho. No me dispuso... Perdón. Me supieron decir el nombre. Pero miren, está bonita. Y esta es otra hermosa. La he estado buscando un buen tiempo atrás y la he conseguido. Miren, esta es la cola de gato. Su bella floración que tiene. Miren, es una floración media peludita y de color rojo. Es un color vistoso. Una bella planta. Y acá tenemos el Graptopetalum mendozae. Que miren ustedes, ya tienen como seis o siete varas florales. Su reproducción de esta bella planta es por hojitas o también por esquejes. Acá tenemos a otra bella, Echeveria Chloe. Miren sus carúnculas. Ya está pidiendo a gritos un nuevo cambio de casita. Miren, esta es una Echeveria Chloe. Una bonita planta. Y por acá tenemos a esta Trumpet. Miren. Esta es una Trumpet Pink. Y acá tenemos la Echeveria Leticia. Que la verdad, ya me está pidiendo también a gritos que la cambie. Le falta bastante agüita. Está deshidratada. Y acá tenemos a la Echeveria Elegance. Esta es una hermosa planta que hace una bella colonia. Y acá, y esta me la vendieron como Echeveria Mexicanita. Y miren en qué vasito está. Y les vamos a estar haciendo el día de hoy el trasplante de estas bellas plantitas. Siempre, como les vengo diciendo, cuando hagamos trasplante de plantas, siempre hay que limpiarlas. Hay que verlas si tiene cochinilla o no tiene cochinilla. Esta es, miren, esta es una plantita que no le voy a estar moviendo sus sustratos. Trae un buen sustrato. Y trae bastantes hijuelos, miren. Acá le han puesto una mallita. Lo cual, yo no lo pongo la malla a mis plantas. ¿Por qué? Porque yo les riego a mis plantas por inmersión. Entonces, cuando yo pongo este tipo de material o otro material en la parte de abajo, las raíces nuevas que va a obtener la planta se va a pegar. Y al retirarla, entonces, se rompen. Es por eso que yo no uso ningún tipo de mallita. Simplemente yo le pongo así, como ustedes están viendo. Siempre con mucho cuidado al hacer el trasplante de las plantas. Miren, así me va quedando esta plantita que vería Manuelito. Ya en su nueva casita, ya está viniendo con nuevas hijitas. Miren, esta es una variedad de anticucho. Entonces, la voy a estar poniendo en este macetero colgante. Solamente la voy a estar moviendo un poquito para que sus raíces absorban el nuevo sustrato que yo le estoy poniendo. Así le vamos a estar poniendo. Esta es una variedad de anticuchito. Cuando la compré, me gustó bastante. Pregunté el nombre de esta planta y no me supieron decir. Creo que eso nos pasa bastante a las personas que compramos, ¿no? Las plantas queremos saber y no nos dan su identificación porque de repente también ellos no lo saben. Esta es una planta, me dice, que es colgante y por lo tanto la estoy poniendo en este maceterito. Y así, y así nos va quedando, miren. Así va a quedar esta bella anticuchito. Y ya está. Vamos por la tercera plantita que es esta. Es una planta floral que tiene como florcitas sus colitas y más conocida como cola de gato. Ya está. Gracias a Dios todavía no las estoy, no les está chocando mucho el cambio de clima. Miren, así me va quedando esta bella plantita. Esta es una colita de gato y la voy a estar poniendo por este lado. Ahora las voy a trasplantar a esta bella graptoveria mendozae. Miren, miren, se le habían caído sus hojitas y ahí nomás las he puesto y ya estaban saliendo los icuelos. Esta plantita la verdad es bien delicadita al hacer el trasplante. Pero vamos a hacer todo lo posible para que nos salga bien. No quiero perder ni una hojita. La verdad es que es bien difícil cuando la planta es intocable, se desgrana al toque, como ustedes han podido ver. Pero nada es imposible, ¿no? Con mucho, con mucho cuidado y mucho cariño salen las cosas bien. Miren, así nos va quedando este graptopetalum mendozae. Una planta colgante muy bonita. Y luego vamos a estar trasplantando esta bella, esta bella chloe. Es una bella muy hermosa con sus caránculas. Cuanto más iluminación solar tenga, ella recibe el sol de todo el día. Les cuento que ella recibe el sol de toda la mañana. Tiene un buen sustrato. La persona que me lo vende, sus plantas, las vende así, en un buen sustrato. Incluso la habían cambiado. Miren, estaba un vaso pequeño. Todo esto es la base de un vaso pequeño. Y luego le habían hecho trasplante a esta planta de acá, a este macetero. Yo la voy a estar poniendo nuevamente por acá. Miren, así está nuestra bella chloe. Voy a estar reutilizando esta macetita. Mucha tierra, ¿te ven? Mucho sustrato. Para poner esta que vería mexicanita, miren. Miren, yo la he visto grandecita. Esta mexicanita es un regalo que me lo han hecho. Miren, está con hojitas secas, entonces la voy a estar limpiando. Ya está, miren. Así va quedando esta hermosura de que vería mexicanita en su nueva casita. Miren la diferencia. Lino en este vasito y se va en esta hermosura. Qué bonita, ¿verdad? Luego la vamos a estar poniendo a esta hermosa trumpe, miren. Ya también necesita, urgente, un cambio de maceta. Vamos a estar poniendo acá. Esta plantita es de crecimiento rápido. Crece muy rápido y también hace colonia rápido. A esta me la compré bien pequeñita, bien, bien pequeña. En la feria que hubo. Bueno, varias de las plantas que estoy haciendo trasplante, las he comprado en la feria. Y otras me las han regalado. Como las que las acabo de mencionar. Esta también las he comprado bien pequeñitas. A mí me gusta, miren, no se cae el sustrato. Me dijeron, ese es, parece un colador, me dijeron. Pero ese es el motivo de que yo no le pongo nada en la parte de abajo. Ya está. Es una bella. Echeveria Elegance. A esta, a esta Echeveria, también la he estado buscando. Porque también hace colonia. Hermosa, hermosa colonia. Y miren, tiene un buen sustrato. Yo simplemente voy a estar limpiando la parte de acá arriba. Porque como les digo, no me gusta que la planta esté así. Porque ahí es donde va la, la cochinilla. Esta también es un regalo que me lo hice, que me hicieron. De esta bella planta. También contiene pruina, miren. Voy a estar atrapándolo con mucho, mucho cuidado. Ya está. Esperando que me regale bastantes hijitos. Es una Echeveria hermosa, la verdad. Hay plantas que son tan hermosas. Bueno, todas son bonitas. Todas son hermosas. Cada uno tiene su, su belleza, ¿no? Y ya está. Pero yo miraba en otros canales. Como, como se hacía de, de esa plantita de, 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 de así así toda frondosa. Toda bonita en colonia. Y yo decía, algún día la tendré. Y miren. Me la regalaron. Y gracias, muchas gracias. Miren. ¿Ves? Así. Así va esta hermosa Echeveria Elegance. También tiene pruina, miren. También se reproduce esta por, por, qué sé, por, ay, ¿qué les digo? Ya se me fue la, se me fue, se me escapó. Por, se reproduce por esquejes. Por hoja no lo sé todavía. No he hecho la prueba. Recién la tengo. Entonces, ya les voy contando. Esta es una Echeveria Leticia. Está bien deshidratada. Miren el sustrato que tiene. No tiene un buen sustrato. No tiene nada. Un buen sustrato. Miren. Miren, miren, miren. Me pareció ver cochinilla por acá. Pero no. No es. Esta es una planilla también que se hace una colonia hermosa, hermosa. Me pareció ver por acá. Es cochinilla. Pero no. No es. Ya está. He tenido que sacar todo del todo a la tierra que tiene. Porque, miren, no tiene buen sustrato. Entonces. La voy a estar poniendo acá. Esta también se reproduce bien, bien por porijuelos. A mí me gusta reproducirlos más porijuelos. ¿Por qué más rápido? Su crecimiento es más rápido. Por hoja demora. Y a veces unas que se logran y otras no se logran. Entonces para mí es mucho mejor reproducirlas porijuelos. Así nos voy a estar poniendo. Así. Con mucho cuidado. Ya está. Y así nos va quedando. Ahí estamos. Este momento ponemos otro ladito. Ya está. Bueno, amigos. Así nos ha quedado. Este hermoso maratón de trasplantes. De estas bellas plantitas. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan podido disfrutar. Al igual que yo. Este video. Si te gustó. Déjame tu dedito hacia arriba. Y déjame tus comentarios. Si aún no te has inscrito. También te invito a que te suscribas. Juntos aprendemos de la jardinería. Te digo que siempre yo no soy experta de eso. De la jardinería. Pero poco a poco voy aprendiendo más. Y los pocos conocimientos que yo voy adquiriendo. Te lo voy diciendo para que también sea de tu gran ayuda. Nos vemos en un próximo video. Adiós mediante. Hasta pronto. Chao.